Bueno y por cierto Honduras y Estados Unidos sumarán esfuerzos para combatir a los grupos criminales transnacionales como las pandillas y los narcotraficantes. El subsecretario adjunto de asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos John Kramer se reunió con el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández para discutir el trabajo conjunto que realizarán ambos países para combatir el crimen organizado y los grupos criminales transnacionales como las pandillas. Al respecto el mandatario hondureño aseguró que no escatimarán esfuerzos para desmantelar a las maras. En el mejor interés del pueblo estadounidense está que Centroamérica y en este caso particular Honduras sea una zona próspera de oportunidades y en paz. Han sido efectivos los hondureños y los estadounidenses en la lucha contra el tema de lo que son el mundo criminal en la parte del narcotráfico. Muy efectivos. Creo que como pocos países en la región hemos avanzado. Pero también el gobierno de Estados Unidos desde la administración exterior y esta también han designado como grupos transnacionales ya con una designación especial a la mara salvatrucha. Entre tanto la ofensiva que realizará Honduras para combatir a las maras destaca la creación o modificación de leyes y una fuerza institucional antipandillas. Además de reconocer que estos grupos criminales violan los derechos humanos. Han solicitado a Naciones Unidas que consideremos después de ver lo que ha ocurrido en Honduras que también hay grupos no estatales que violentan derechos fundamentales de los ciudadanos. Por su parte el subsecretario de asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Joe Grimer, reafirmó que el gobierno de Estados Unidos trabajará junto a Honduras por la lucha contra las maras. Expresé en las reuniones el firme compromiso de mi país de seguir apoyando los esfuerzos del gobierno de Honduras y también los otros países de la región en la lucha contra el crimen organizado, la violencia, también los maras y varios 18. Durante su reciente discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió a los congresistas que se impongan leyes más duras para evitar que los miembros de las pandillas ingresen al territorio estadounidense. Además advirtió a todos los miembros de estos grupos criminales que serán capturados y se impondrá todo el peso de la ley. En enero pasado, el International Crisis Group, en el estudio sobre la política y la violencia en El Salvador, estimó que cerca de 40.000 miembros de las maras albatrucha viven en Estados Unidos, mientras que cerca de 100.000 se encuentran repartidos entre El Salvador, Honduras, Guatemala y México.